El Instituto de Misioneras de María Corredentora, desde el primer momento de su fundación, ha trabajado arduamente y con gran vocación para sacar adelante esta institución, este centro infantil, en el que ha acogido por más de 26 años a cientos de niños que hoy en día están insertados profesionalmente en la sociedad o con un oficio a familias que se les vuelve a ver a los tiempos y que uno dice que el trabajo ha tenido eco. A ti que la naturaleza te hizo frágil, delicada, suave y hermosa. A ti que a través de los tiempos te has convertido en ejemplo viviente de ser humano. De la fragilidad te has transformado en una roca base de la edificación del hogar. De ese pétalo delicado de rosa has vencido las tempestades adversas de la vida. No te ha importado el desvelo ni el sacrificio que a diario haces por tus hijos y familia. A ti mujer que te has convertido en la vena de la línea consanguínea, legando el buen sazón de la abuela a la madre, de la madre a la hija y que sirves el pan, la comida y una sonrisa. La suavidad y hermosura nacen dentro de ti. La fiera por tener la fuerza de defender su madriguera y no permitir que sea profanado y evitar que hieran el corazón de su familia. A ti mujer que eres reina, princesa, madre, compañera del varón, desligado a sus obligaciones y deberes. A ti mujer que eres un volcán de hielo y en agua cristalina te transformas por tu esfuerzo rigoroso, bello, enaltecedor, orgullo de tus padres, hijos y nietos. Mujer que muy temprano te levantas, enferma, adormitada. Le prendes lumbre a la leña, preparas el comal y haces tortillas. Comidas, comida que son para tus hijos y familia. A ti mujer que te encuentras en un cuarto frío, descubriendo medicinas para los enfermos. A ti mujer que cuidas a los leprosos que otros no quieren cuidar. Mujer que pintas, cantas, bailas y haces dormir a tus hijos con un bello cuento. A ti mujer que das y amamantas a tus hijos y andas con tu esposo, compañero, caminando largos caminos. Hoy mujer que participas en política, eventos sociales, en la calle andas de comerciante, transportista, todo lo haces con amor. En las aulas enseñas a la niñez y hasta has logrado ver desde la atmósfera la fina luz de las estrellas. Y con valor combates en la guerra. A ti mujer te respeto y admiro. Es inigualable tu inteligencia. Eres digna en todos los tiempos de estar en lo más alto de la pirámide de la sapiencia. A ti, a ti, a ti que te encuentras por todos lados. Hoy te bendigo. Me solidarizo con tus causas que son las causas de todos. Y bendigo el momento en que decidí aprender de ti. De ti mujer. Feliz día. Feliz día mujer trabajadora. Mujer hispana. Mujer del mundo. Feliz día a ti mujer. A ti.